Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un capítulo de Baba Is You, este juego de puzzle en el que jugamos empujando letras para formar nuevas reglas del juego o algo así, al final hay veces que es muy de pensamiento lateral y otras veces que es más solo un Sokoban, pero bueno, estamos en el mundo bosque y está ya bastante completo, pero claro, nos falta alguna más difícil que se nos ha enquistado, las extra, y estas de letras que se han inventado que a veces, no sé por qué no son un mundo nuevo, porque mira, te me están metiendo aquí una palabra nueva, baba y swap, claro, si hago el swap ahí, la lío, o no, no sé, flag is win, pues me llevo el swap y ya, eso no era esto, es que claro, es casi como los primeros pantallas de un nivel nuevo, porque me han metido una cosa nueva que es swap, vale, casi que no, flag is win, baba is you, flag is swap, es el flag que es swap, no yo, a ver, espera, me la estoy intentando traer para acá, a ver si hago algo con ella, y ahora qué, no, ahora no lo estoy viendo, a ver, flag is win, pues flag is you, te hago el swap, ya no es swap, y volvemos a montar las cosas como estaban, perdón, vale, ya está, si, abriendo paso, vale, esto ya se nota, que hay más terreno y muchas más reglas, rock is win, o sea, que mi objetivo es llegar a la piedra arriba, grass is the feed, o sea, esto no me para, me mata, vale, muy bien, que que is swap, vale, y, y, ah, no, y lo has quitado aquí, claro, que que is push, y tengo un skull y un move, tengo un skull y un move, de todas maneras, ya este bicho me lo puedo ir llevando, a mí lo que me interesa es, atravesar al otro lado para llegar a, o sea, traerme a la piedra lo veo difícil, será mejor que vaya yo, ¿no? mmm, entonces lo suyo sería mover el, el, la hierba esta, si puede, hay un baba y you a la izquierda que no lo he hecho, pero para eso necesito poder empujar a, 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 que que, pero no funciona lo de empujarle porque es swap, entonces a lo mejor lo que me interesa es que sea otra cosa, vale, y ahora, un skull is push, entonces te empujo ahí, y ahora volvemos a hacer, skull is que que, y, y necesito un que que, madre mía que jaleo estoy teniendo, que se mueva, no sé si me va a salir bien lo que estoy pensando, ojo, se la ha llevado, vale, y ahora, ahora, ahora me lo vuelve a colocar, no quiero eso, a ver, espera, ahora, quieto, tengo que volver a hacer lo mismo, tengo que, uy, que rollo es esto, cuando me hacen que hay que repetir algo dos veces, pues no sé que, no, skull is que que no, al revés, que que is school, me paso más rato, viendo a ver cómo empujo, ah, claro, que me falta, ahora ves justo el skull is, us, entonces ahora te coloco a ti ahí, y ahora volvemos a hacer, el skull is que que, que no sé por qué no me hace el swap, la primera vez que estoy ahí, porque no me hace ya el swap, porque no vengo de ningún lado, a lo mejor, entonces no tiene que dirección hacer el swap, no sé por qué no hace swap, si doy por ejemplo ahí a la esperar, pero bueno, pero podemos hacer el, 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 o sea, que quiero ahora, que case move, vamos allá, muévete, ya está, tú ahí como si te quedas dando vueltas para siempre, que yo he pasado, ese es el problema que tengo a veces con este juego, que se me hace un poco repetitivo la ejecución, ya he tenido la idea una vez de, vale, me puedes hacer el swap con el pavo, luego me he dado cuenta, ahí sí, no, espera, que es que si simplemente te dejo andar, lo volvés a colocar, tengo que hacer que hagas dos veces hacia la derecha, pero la ejecución de venga, cambiar palabras, pim, pam, pim, pam, pim, pam, es un poco rollo, que hay veces que para cosas, porque, es un poco rollo, veis que te controla el espacio y tal, como que fuera un shokoban, y se está haciendo shokobans todo el rato, que si esto fuera, en pantallas así, poder arrastrar con el ratón directamente y poner pim, pam, pam, esta frase, esta frase, esta frase, sería mucho más sencillo, el puzzle es el mismo, pero no es tan engorroso de manejar, en otras que es tan súper medio del espacio, pues bueno, pero hay muchas veces que este juego me está dando más impresión, de shokoban glorificado, que no de juego con pensamiento lateral, y hay otras pantallas que son de pensamiento lateral puro, que molan mucho, estoy una vez que hay un poco rara, bueno, a ver que tenemos, baba is you, school is defeat, mierda, vale, text is not win, o sea, claro, para que yo no haga aquí un text is win, porque si hago esto, me va a decir que no, aunque ha habido otras veces que sí que me ha dejado negarlo de arriba y ha funcionado, pero vete tú a saber por qué, entonces tengo flag is win, vale, text and pull, y tengo ahí un swap, suelto, con el pull, no, el texto yo lo puedo empujar, a ver, no, pero hay que dejar esto preparado, a ver cómo es lo que quiero hacer, o sea, yo quiero sacar texto para hallar, para engancharlo con el swap y luego volvérmelo a traer, pero claro, parte de ese texto debería ser el text is pull, pero si es pull no lo puedo empujar, entonces tengo que empezar por empujarlo antes de que sea tal, pero cómo hago luego para el pull, le puedo poner un text, bueno, espera, le pongo primero el and, que no lo voy a usar, vamos a ver, and, text, is, me hace falta uno más, justo cuando una esto, ah, pero si me deja empujarlo, aunque tenga el pull, pensaba que uno invalidaba al otro, vale, ya tengo el swap dentro, pero claro, lo único que tengo para hacer swap es el texto, así que vamos a empezar, y quita el pull, anda, que me estoy volviendo el pull, vale, por poner text, bueno, y swap, vale, por ejemplo, el pull ya no lo necesito, pero como hago para empujar ahora, a ver, claro, quita primero el swap y ahora por ejemplo esa, lo hago en tu puta vida, macho, no estoy entendiendo esto, a ver, es que si no lo puedo empujar, pero por qué no me hace el swap nunca, está fallando un paso aquí, si no ya estaría hecho, lo he reiniciado y no sé si es lo que quería hacer, aquí como lo he hecho, así, ¿no? a ver, ese paso está guay, el traerse el swap, no sé, lo puedo llevar junto, ¿no? que me deja empujarlo al final, vale, y lo traemos, manteniendo el pull, no estoy usando el pull, pero necesito mantener, text y swap and pull, por ejemplo, al revés, me da igual, prefiero dejar el swap dentro, por si lo tengo que quitar, porque me desquicia muchas veces cuando está el swap puesto, y se me empiezan a swapear cosas que no quiero, entonces le pongo text y spool and swap, dejadme en paz, vale, ahora sí tengo text y spool and swap, pero no lo puedo empujar, solo puedo pull, claro, es que no me sirve el pull, pero otra manera sería con este propio text y swap, pero me swapa a mí, ¿por qué me swapas a mí en lugar de swapar al empujar y swaparme el school? que es lo que me interesa. a ver si dejo el swap metido quita esto, anda el pool es un asco no pensaba que iban justo hasta mira, mira, mira y ahora que tampoco, no 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 me hace el cabrón el swap con el texto este con la calavera a ver si con el tirando en lugar de empujando ya no me hace el swap esa es muy buena ya no me hace el swap vale, ¿sabes lo que voy a dejar? voy a meter aquí un ampoule voy a ver si esto me funciona hago un ampoule un swap vale y ahora hago un ease y ya le bajo el texto vale ahora al arrastrar ya ha empujado la calavera pero necesito repetirlo ¿no? para para empujarla una más porque si no no tengo sentido vale, ya está ahora yo ya puedo salir no, no, no no puedo salir o sea, sí puedo salir pero que tengo que montar el flag is win quizá el puto porque sonroido y el swap también y entonces ahora ya hacemos un flag is win normal vale me ha costado lo de usar el pull para para hacerle el swap a las calaveras capa aislante baba is you school is school and move and swap no hay ningún school pero tengo la palabra school vale luego flag is win baba and text is mailed o sea me he adelantado porque aquí tengo un wall is hot joder y luego puedo cambiarlo a un wall is stop aquí tengo un app que no sé para qué lo quiero y un kekeis push entonces como el texto is mail también lo puedo ir jodiendo vale kekeis push ¿para qué quiero a kekeis push? podría poner que kekeis school y el school es move and swap y a ver qué pasa pues me ha quitado un trozo de duro y ahora ya no es swap pero sí es move y de qué me sirve eso en una de esas podría haber estado yo cerca y me hubiera hecho el swap no porque es dedos de ancho a lo mejor aquí abajo hostia esa es buenísima imagínate que es que no se lo puede indicar bueno que está tú imagínate que aquí a la altura que en lugar de estar ahí estoy dentro del muro que tengo bueno en realidad el de debajo estoy dentro del muro yo no tiene que ser el school pero necesito que esté mirando para arriba que para eso tengo ahí el app y entonces y entonces cuando empiece a moverse yo me pongo aquí al ladito y se mueve una para arriba me hace el swap con lo cual yo aparezco debajo y supongo vamos a ver vamos a ver si es lo que yo quiero entonces para eso yo tengo que meter a este aquí abajo ese y ahora lo cambiamos por un school no necesito que esté mirando para arriba vale y ahora te cambio por un school ah tenía que estar aquí no me da para hacer las dos cosas vale vale es importante donde lo dejas exacto mira lo meto aquí y ahora como era no no lo transformo todavía primero le hago el app y ahora sí que al empujar me ha matado aquí yo no me puedo meter en el muro todavía tengo que dar primero vale 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 tengo que dar primero lo del what is hot a what is stop a ver si funciona vale a ver creo que lo he metido bien aquí entonces yo ahora que que is up no lo transformo todavía en school eso es ahora ya la pared no me derrite pero me para oh tenía que haber matado el el app antes de esto aunque no pusiera todavía el school espera mato el app vale y lo he vuelto a poner donde no es o si y una vez que estoy dentro de la pared si me deja salir de la pared lo importante es entrar porque yo es que yo no pensaba que eso iba a funcionar así yo pensaba que iba a transportar arriba la calavera con la pared y yo iba a quedar abajo sin trozo de pared pero bueno ha salido bien es lo importante vale pues todas las letras hechas ha habido un par más jodido pero las primeras es que es casi como un minimundo las letras ese mismo me queda esto y las dos especiales cierra con llave hostia en esta hemos estado mucho rato eh como era esto a ver ya hemos intentado todo el buggy spush el verti shift y todo esto hay muchas cosas que no han funcionado hay muchas cosas que no han funcionado yo he intentado vamos a ver buggy spush lo que yo sea push no me deja empujar al buggy spush y shift a ver si conseguimos hacer algo entonces aparto esa primero y no puedo vale si te quito el push vale y por qué ahora se me deja empujarle bueno no sé pero ya lo hemos sacado y ahora qué a mí lo que me interesa realmente es empujar esto pero ahora no puedo pasar porque aunque tengo meta esto me destruye entonces eso no me interesa para nada a ver a ti te puedo empujar todavía sí tengo que montar algo con esto para que vaya para allá vamos a ver el belt vaya empujando y el bug vaya shifeando si es que se mueve una para adelante ahí le he puesto al revés bueno da igual tanto monta monta tanto y ahora si los pongo al revés no no está funcionando no me gusta está no sé no lo acabo de ver vamos a ver este lo hemos hemos hecho una versión más fácil más fácil de esta está el problema de siempre yo aquí es que antes tenía un is era mucho necesito el flagish push pues no me meto por aquí ya empujo eso y eso está guay y ahora esta ya no la puedo sacar de aquí la podría sacar pero para nada hacia la derecha empujando con el flagish push y condeno las cuatro cosas o sea que no y esto para ocupar las dos agujeros de la derecha pues no lo veo porque si yo empujo esta dos veces se me queda el push en la cinta transportada y se va solo a la derecha y el is se me queda en el bicho entonces me queda un flag suelto que lo podría bajar y empujarlo contra el otro bicho pero necesitaría algo más para empujarlo y tengo la bandera condenada la otra bandera que ya no la voy a usar pero no antes intenté una cosa que era llevarme desde una a la otra como desde dentro desde el win pero a lo mejor lo puedas desde fuera sería meter estas dos y ahora empujarme el is desde aquí dentro ya está vale vamos a ver que aquí hay mucho que cortar Skull andor andor y se stop solo es stop no me mata vale ah pero si es que esta es una que ya hemos hecho vale lo que pasaba es que yo en su momento aquí tenía como dos objetos y podía matar uno y ahora solo tengo uno entonces yo puedo si hemos hecho la prueba el último día cogí esta roca la transformé en key y claro abrí la puerta pero ya no tenía ningún objeto para el otro lado porque el text es float y entonces no puedo usar el text para matar algo del río y poder salir por ahí entonces necesito dos cosas a la vez tengo mucho is podría poner el rock is baba y key pero no sé cómo hacerlo a la vez is baba is key pero cómo puedo hacerlo para a la vez meter los dos is en el momento que lo transforme no es que no lo puedo hacer me hace falta un ant para esto que quiero hacer me gustaría que la piedra se transformase en una llave y en un baba y entonces uso la llave para la puerta y el segundo baba para el río y ya está pero no no me dan los is no me dan los is si lo que meto es el rock al final si me dan meto aquí un is meto aquí un is esto colará como que fuera un ant si me ha hecho las dos cosas vale ahora necesito un is push vale por suerte solo para no matar esta calavera y ahora como tengo dos babas los necesito desalineados bueno podría haber abierto por el lateral pero ya está vale pues ahora si que me tengo que enfrentar a la noce quiera o no es que la tengo ahí tan a huevo pero no consigo verlo a ver esta vez si que hemos conseguido sacar el bicho como lo hemos hecho con un bye bye shift ¿no? ¿qué ha sido? no vale todavía tengo el bug dispuso vale ya hemos sacado el bug y a mi lo que se me ocurre es como montar una especie de máquina con estas dos juntas para que se vayan empujando por ahí ellos y tal ¿no? me hagan el trabajo de llevar hasta allí que es que es lo que me interesa a mi me interesa que algo vaya para allá empujando y que a mi me de tiempo aquí a venirme cruzar empujen esas palabras y me vengo a la meta pero 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 he probado belt is see bug is push no lo veo voy a mirar esta guay yo creo que esto no lo había sacado la vida necesito que el belt y el bug sean shift a la vez espérate a ver como hago yo eso me vendría bien llevarme las letras además arriba ¿no? para estar luego lo más cerca posible entonces lo que necesito es como lo que he hecho ahora de colocar en el último minuto el shift ¿no? y tendría que estar aquí en medio y poner por un lado un belt is por el otro lado un bug is es esto ¿no? y ahora les digo que sois shift y eso anda solo y yo quería que hiciera eso solo pero pensaba que era como como uno hace push el otro hace shift y se van retroalimentando pero no, no es los dos haciendo haciendo shift es como que se intercambian a sí mismo pero no sé por qué con qué se intercambian con la siguiente posición no sé cómo está funcionando eso para mí es un misterio no lo sé pero bueno no he tenido que mirar porque ya lo único que me quedaba de este mundo y me estaba oliendo un poco loco por dejar este completado y nos vamos a otro ahí siempre porque quiero pasar esos carteles me vuelvo a meter a la última pantalla me pasa en todos los mundos venga vámonos y empezamos este era el 5 el 6 es el espacio vale anda directamente me voy a empezar por 1 y por 4 vacío va by you belt is empty is cloud vale cloud es esto ¿no? es esto y esto está al revés y qué cojones es empty empty is empty is you eso le gustaría a la estrella azul de la peli de mario empty is empty is vamos a probar empty is cloud hecho que todo el vacío del juego sea nube esto no es lo que me interesa y qué es lo que creo que es empty is win no pero no puedo atravesar el flag al revés usándolo como parte de la derecha como adjetivo como lo queréis decir en lugar de como sujeto de la frase me he cargado esto lo he convertido en vacío vale 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 o sea ahora tenemos el concepto de vacío de poder llenar el vacío de cosas o de poder vaciar cosas vale banderín solitario a ni is belt a ni supongo que será esa muñeca porque tiene el mismo color no no is belt is best y qué significa que sea la best eso ya es de decoración porque les gusta ello bueno flag is win pero también brilla como el flag como si pudiera ganar yendo a anim no lo sé hay un corazoncito ahí que tampoco tiene sentido porque no tengo la palabra corazón por ningún lado bueno baba is you flag is win well is esto y aquí dentro tengo doris esto y tengo doris empty y la podría vaciar pero no está mal vamos a empezar vaciando puertas algo menos y ahora podría empty is you es que me da muchas ganas de hacerlo empty is you porque se están moviendo esas palabras soy el vacío y arrastro todas las palabras en mí mismo pero si ese baba pudiera llegar hasta la muñeca molaría mucho pero el wall también para las palabras bueno ser el vacío ha sido divertido un rato aunque es muy difícil saber que tengo en esta sal porque no sube el empty is you cuando muevo el empty igual que el resto de palabras sueltas eso no lo he entendido a ver yo hago esto y se sube baba doris esto pero porque no se sube empty is you ni se sube baba o sea baba dices no sé por qué no se sube y el resto de palabras sí pero yo tengo un stop por cierto bueno vamos ay no quería hacer tanto bueno no entendía muy bien eso de que unas palabras suban y otras no cuando yo soy el vacío lo mismo porque soy el vacío que hay debajo de esas palabras y las estoy empujando y el baba is you está en el borde entonces no tengo un vacío debajo que lo empuje puede ser por ahí o sea el empty is you cuando estoy ahí algo así tiene que ser vale wall is stop ahora tengo un door is stop y un door is empty puedo poner stop is empty no sé para qué va a servir eso empty is stop no me dejaría moverme de donde estoy la leería me daría mucho poner un wall is empty pero claro me lo han dejado como para que no pueda hacer eso puedo poner un empty is wall pero eso va a ser muy malo estoy probando sabiendo que es muy malo como idea era previsiblemente malo eso podría poner el flag is empty lo cual no creo que sirva de mucho pero no se acaba la partida o sea que lo mismo puedo ganar siendo Annie ¿y esto qué es que lo puedo atravesar? no lo sé no puedo poner un empty is wind de alguna manera de alguna manera si se cargase también la palabra subía el empty y el empty is win no funciona así eso y el win is empty la victoria está vacía eso esa frase ojo cuidado se me ha petado la grabadora espero que no se haya quedado el audio desincronizado que es algo que odio intentar solucionar es una puta vía le vamos a dar una mínima vuelta más a esto de este empty de aquí a lo mejor es que no está clic algo vale ya está puedo seguir moviendo ehm baba is empty sería la leche supongo que eso me dará un game over ¿no? tampoco hay tantas posibilidades aquí vale y el door is stop stop is empty puede hacer que todo lo que tengo en stop que en este caso es el wall se vacíe no, esto no funciona vale también puedo hacer que el empty sean puertas no se para qué oh, todo puertas y puedo seguir empujando pero las puertas no me hacen nada he dejado el empty ahí vale no sirve de nada hacer que el empty sean door porque el door no vale para nada ahora mismo porque tenía el door is stop fuera de las puertas vale stop is door tampoco stop is empty lo he intentado ¿verdad? y el empty is stop es una regla que si funciona es por saber que funciona con el empty porque es un concepto un poco raro ahora no me puedo mover del sitio ni puedo mover esto vale hay que reubinar vale pero es que yo necesito algo con el wall que tengo ahí a la derecha pero no puedo hacer mucho más wall is stop puedo ponerle cosas por encima por ejemplo que las puertas sean muro pero no tengo puertas o sea que esto no vale para nada voy haciendo cosas muy a lo loco porque no veo la solución en absoluto es que ni siquiera ya tengo claro si quiero entrar a donde la bandera o quiero entrar a donde Annie flag is win si pudiera quitar el flag de ahí poner empty is win estaría ganadísimo puedo empujar las palabras puedo empujar las palabras puedo hacer esto no vale a nada ya he probado a ser empty is you no ha servido de mucho puedo ser empty puedo ser empty va a la vez a lo mejor esto si me ayuda me hayan puesto alrededor ahora solo soy el empty da igual si que puedo andar para los lados pero por alguna razón fíjate el Annie is best no empujó a Annie como si estoy empujando a los textos por lo mismo porque no tiene un Annie spuse eso no lo puedo empujar pero si yo soy el vacío y estoy tocando a Annie porque tiene vacío por los lados debería estar ganando si es que Annie me da la victoria que no estoy seguro de eso porque el Dor ya no va más a la derecha solo va dos a la derecha o dos a la izquierda porque como vacío solo me puedo mover dos porque ya hay una parte de mí no puedo entender esto y ahora el Dor no estoy entendiendo nada porque ahora ya no puedo llevarme a la derecha el Dor no estoy entendiendo nada lo voy a dejar otro día seguimos pero vamos que si esta es la dos me cago en su puta vida espero que no esté entendiendo un concepto muy básico del empty pues si no este del espacio va a costar aunque tiene poquitas pantallas bueno ya sabéis que a veces luego salen más pero parece tener letras así a priorita pero bueno veremos el próximo día seguimos con Baba Is You seguimos con el espacio y nos vemos en mañana hasta pronto y puedo empujar la lava molaría y ahora podría empujar la lava me voy a quemar pero no me quemo porque no me meto pues voy a prender Gracias por ver el video.